¡Suscríbete al canal! Gracias a Dios las cosas salieron bien y se hizo el trabajo Y ojalá y me den dos o tres salidas más, ¿sabes? Para seguir pichando porque me siento bien y quiero seguir pichando ¿Y de qué depende que te den esas dos o tres salidas más? De Oakland, tú sabes, la organización de Oakland Si me dan la luz verde yo sigo pichando Pero ya tú sabes que eso está a cuenta de ellos Y dime una cosa, ¿cómo te ha servido esta actuación este año De cara a la próxima temporada en Grandes Ligas? O sea, ¿qué has aprendido aquí? ¿Qué has mejorado? ¿Qué has trabajado para ser un mejor lanzador en Major League el próximo año? Siempre es bueno uno pichar en Liga de Invierno una porque esta liga te ayuda mucho Ayuda mucho a los peloteros a ser mejor Y no sé, estaba aquí trabajando en mi zona Haciendo pichos clave en los momentos claves y gracias a Dios las cosas salieron bien ¿Te esperabas el buen resultado que tuviste esta temporada? Uno siempre viene positivo, sabes, siempre viene positivo Y como dije, dándole la gracia a Dios que me mantuvo sano y los resultados fueron buenos ¿Y del equipo qué esperas de los Leones del Escogido? Viendo este gran inicio que hemos tenido En caso de que te vuelvas a integrar o no lo vuelvas a hacer ¿Qué esperas del equipo en esta temporada? Lo mejor, sabes, agradecido de la gerencia, de los peloteros que me hicieron sentir como en casa Y voy a estar viniendo, voy a estar viniendo a los juegos, quedándome los juegos Para seguir dándole apoyo aunque no esté pichando Gracias Frankie, mucha suerte Gracias a ustedes